Bienvenidos a Historias de Turquía. Hoy hablaremos de nuestro querido Akina Kinofu. El popular y talentoso actor recientemente concedió una entrevista a Grace Raddy, y pudimos verlo muy cómodo compartiendo detalles sobre su vida, su trabajo y relaciones. Algunos puntos a destacar son. Aunque su primer nombre es Sureyya, él prefiere que lo llame Nakin en su vida cotidiana. Su madre siempre quiso que él se interesara por el arte, pero recién en su último año de universidad decidió involucrarse en la actuación. Al principio, los productores de Erkai no creyeron que él fuera adecuado para interpretar a Miran Aslanbey, pero luego de cambiar su imagen, ellos consideraron que debían darle una oportunidad. Entonces, una vez que se presentó al casting, fue él elegido. ¿Te imaginas a algún otro actor interpretando ese papel? ¿La serie podría haber sido tan exitosa sin la presencia de Akina Kinofu? Afortunadamente, las cosas sucedieron de manera perfecta. Por cierto, él reconoce que su proyecto más exitoso hasta ahora fue Erkai, ya que la serie mantuvo altos índices de audiencia, fue vendida a numerosos países y mucha gente conectó con su personaje e historia. Sin embargo, también considera que ha alcanzado el éxito en otros proyectos, debido a la forma en que lo cambiaron como persona, y a las relaciones especiales que pudo construir gracias a ellos. Además, señala que si solo se basara en calificaciones para considerar que un trabajo es exitoso, su carrera sería una pesadilla. En la entrevista, Akin menciona que lleva más de siete años junto a su pareja Sandra, a quien conoció gracias a un amigo, y que lo que le atrajo de ella fue su sonrisa. ¡Qué hombre tan dulce! Aunque no hay planes de boda pronto, él siente que está casado con Sandra porque además de vivir juntos, han hecho muchos sacrificios por su relación, especialmente durante el tiempo en que estuvo viviendo en Mardin, lejos de ella. También añade que muchas cosas cambiaron a partir de Erkai, pero ambos creían en sí mismos y en su relación. Para él, todo eso es el matrimonio, lo demás es solo una firma. Y ahora, hemos llegado al punto que mencioné en el título de este vídeo, si bien Akin no lo expresó de manera textual, pienso que podemos deducirlo. En un momento de la entrevista, Grace le pregunta a Akin si alguna vez engañó a Sandra, a lo que él responde rotundamente que no. Considero que con esta respuesta se pueden descartar los rumores de un romance con Ebru Segin, dado que durante el periodo en el que fueron compañeros de trabajo, Akin ya estaba en pareja con Sandra, por lo tanto, los tiempos no coinciden. Para ser más clara, si tuvo un romance con Ebru, debió haber engañado a Sandra, y si no la engañó, como él dice, entonces el romance con Ebru nunca existió. Por supuesto, también existe la posibilidad de que haya mentido, y probablemente jamás lo sabremos. Aunque debo destacar que él, mencionó que a veces al actuar se sale del guión. Quizás fue eso lo que hizo que el público creyera que había algo más entre ellos. ¿Qué opinas tú? Antes de despedirme, mencionaré algunos otros detalles que Akin nos cuenta en la entrevista, que creo que podrían interesarte. Aunque nunca las ha visitado, se siente conectado a las pirámides egipcias, cree en la reencarnación y en que quizás en otra vida vivió allí. A pesar de tener miedo a las alturas, en su lista de cosas para hacer antes de morir, está el practicar paracaidismo, porque le gusta enfrentar sus miedos. Aceptaría participar en una película como 50 sombras de Grey. Es romántico y no es mujeriego, pero su naturaleza coqueta es su manera de comunicarse con la gente. Si bien no le gusta, a veces es un poco mandón, debido a las exigencias de su trabajo, sin embargo cuando llega a su casa, se pone a llorar si fue grosero, o si rompió el corazón de alguien. Gracias por estar aquí.